No, 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 no. ¡Párense a ver si no tiene pasado el 31 en el lado! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Bueno, ¿hacia qué llegamos, papá? ¿Cómo así? ¿Cómo así, nanitas? ¿Es que quieres que les traiga una gaseosa o qué? ¡Mírala, si se mueve! Espere, espere, papá, que usted está muy acelerado. ¿Sabe qué? Yo a mí, mami, fue pez de dos semanas que va untando toda hora y ganando de bandido, ¿oyó? Perro, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuál era la vaina? ¡Me los gané, pues! ¡Párense esa vaina y me ahorro! ¡Párense! ¡Párense a otro par, señor! ¡Me tiene la besta pistola, perro este! ¡Ay, que le voy a evitar el dolor, perro! ¡No, señor agente, yo no hice nada, esos tipos se llevaron el piquete y esos manes que van allá! ¡No me dejen solo, malditos! ¡No me dejen! ¡No me déjen! ¡No me dejen, no me dejen! ¡No, señor! ¡No me dejen! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Luis García, alias El Gato, sobrevivió a la traición de sus compañeros esa noche del 30 de diciembre de 1996, pero fue condenado a 11 años de prisión por hurto agravado y calificado. Mientras los otros gozaban de la libertad, él se resignaba a cumplir su pena. Todo parecía haber terminado hasta una noche de marzo, tan solo tres meses después. ¿Entonces qué, mi amor, vamos a un hotelito? ¿O qué quieres? ¿O prefieres ir primero a una discoteca? ¿Vamos a comer? Por plata no te preocupes, que plata es lo que hay. O ahí está. Nos vamos ya para el terminal y agarramos un bus para Tierra Caliente. ¿Te parece? ¿O quieres que yo decida? Pero eso sí, no te demores mucho porque yo sí sé qué es lo que quiero. ¡No! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Pero qué me le hicieron? ¡Me la mataron! ¿Pero qué? ¿Quién fue el pirobo? ¡Pirobo de la cara como un varón! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Dios mío! Pero ¿cómo me la van a matar sin haberla disfrutado? ¡No, amanecí! Pero un momento, a mí me van a encartar con esta difunta. Y no, yo mejor me piso de acá. ¡Mi amor! ¡Perro! ¡Imagínese quién mataron a la manita! Pero, parce, ¿qué pasa, papá? No me interrumpa, que a mí lo que más me gusta es contar plata Y usted interrumpiéndome, ¿no es que me pifié? Pero es que ese tiro era para mí, hermano, para mí Pues sí, está bien, papá, está bien Ya no le pasó nada y nada se perdió O se le perdió la reina de Saba, seguramente Pero, hermano Vea, me voy a hacer mercado, papá ¿Sabe qué sirvo así, cofrido? Hermano, no se haga que usted me quiere robar ¿Qué pasó, parcerito? Hable, a ver, hable, a ver Ahora vamos a tener que andar como hermanitos huerfanitos, ¿oyó? Para arriba y para abajo, junticos Ninguno se le tiene que faltonear al otro, ¿me entiende? ¿Será que me entiende o será que se lo tengo que repetir? Sí, papá, pero tranquilo, mi hijo Cuidado que me puede estar lastimando, tranquilo, papá Que yo sé cómo son las cosas, yo no lo voy a faltonear a usted ¿Cómo se le ocurre, papá? Si soy su llave, míreme Uy, ¿qué pasa? ¿Qué se estremez, mi hijo? No, 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 tranquilo Más claro no puede estar, mi hijo Tómese más bien un fresquito que loco como agitado En la escena del crimen fue hallada la identidad del agresor Se trataba de un hombre que había cumplido algunas condenas por atraco y hurto calificado Francisco Sánchez, alias El Perro, y Lino Ramírez Se enteraron de la noticia en el periódico Y al no reconocer al agresor y darlo como un vulgar atracador olvidaron el asunto y siguieron disfrutando a sus anchas de su pequeño tesoro. Vea, papá, aquí sí sale tal un detenido, pero ese man yo no lo conozco a lo bien, pille. Eso debe ser un principiante cascarero ahí. Yo pensé que era el que sabemos. Claro, si ese man quiere estar chupando jaula, papá. Ese man va a salir de 110 años cuando tenga canas. Buena, perrito, buena. Claro, pues. Bueno, ¿entonces qué? Yo me voy a consentir a mis nenas. ¿Vamos o qué? ¿Cómo así, papá? ¿Usted para dónde es que se va? Me voy a visitar a unas amiguitas, hermano. Vamos, se va conmigo o se va a caer aquí amargado. Camine. Hermano, yo le voy a decir a usted una cosa y se lo advierto de una vez. Usted se está dando mucha boleta con la plata que nos tumbamos, hermano. Y la policía está por ahí pisteándolo y usted de antro en antro gastándosela con las niñas. Y claro, papá, nos van a sacar acá, mi hijo. Entiéndalo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con eso? Pero, mi hijo, si es como caídito del zarzo, ¿sí o no? Pues no ve que entiende, no entiende, papá, que si la gente nos cae acá, pues paila, nos vamos en pérdida, mi hijo. ¿Qué le pasa? Mi hermano, ¿sabe qué? A mí nadie me va a prohibir hacer lo que yo quiera. Así es que calladito. Y cuando yo necesite una mamita, entonces lo llamo a usted de su mercedo, ¿oyó? Por ahora lo que necesito es otra cosa. Nos vemos. Claro, ¿cómo no? Cuando termine ahí encanado con el gato pagando, vea, papá, yo se lo advertí, ¿oyó? No, después no diga que no se lo advertí. Bueno, ya le cambiamos el agua al pajarito. Ahora sí, mis nenas, ahí les va a dar que las consiente mamitas. ¿Cómo es que dice? Hablando de mujeres y traiciones. Se fue. ¿Y cómo así como que me están brujeando por acá? Aquí va. No me van a cerrar, mamitas. No me van a cerrar porque ustedes saben que yo voy de largo, de largo, de largo. Uy, señora gente, menos mal que llegó. Uy, pero señora gente, no me tiene... Oiga, 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 espéreme lo que está pasando. Un momento, señora, espérese un momento. ¿Cómo así? Yo tengo derechos, espérese. No, no, espéreme, espéreme. No, no, no. Con Lino Ramírez eran ya dos los muertos en extrañas circunstancias y algo no funcionaba bien para las autoridades, pues el autor del asesinato de Maritza ya estaba tras las rejas. La policía descubrió que el detenido ya estuvo en la cárcel, pero las huellas en el registro de salida no correspondían al sindicado. Por eso se inició una rigurosa investigación. No hay nada que hacer, Cabo. Son iguales. Es el mismo individuo, mismo nombre, mismo apellido y todo. Pero las huellas que tomamos en el lugar de los acontecimientos no son iguales a las que aparecen en este registro de salida carcelario. Usted debe tener alguna información, Cabo. No, Capitán, pero eso sí está muy raro. Déjeme ver esas huellas. Oiga, sí, señor. El tipo es el mismo, pero las huellas son diferentes. ¿O será que el papel está sucio? Porque mire, la rayita esta del dedo gordo es bastante parecida a la del otro lado. Bueno, y si estas huellas no son del tipo que detuvimos, entonces, ¿de quién son? Eso mismo me estoy preguntando yo. Pero tranquilo, Capitán, que yo voy a investigar este asunto a fondo y cuando sepa algo, lo llamo. Gracias, Cabo. Realmente la colaboración de ustedes en estos casos es definitiva. Cuente con eso. Yo voy a investigar esto personalmente. Entre todos vamos a establecer este asunto. Téngalo por seguro, Capitán. Pero mientras las investigaciones de las autoridades carcelarias avanzaban, el asesino continuaba haciendo de las suyas en la noche sin que nadie pudiera identificarlo y mucho menos detenerlo. Miren la otra. Esa está un poquito más vencida. Semejante matada que me le pegaron a Lino. Sabe que eso es algún man que quiere estar detrás de nosotros, a lo bien, y nos quiere dañar el caminado. Pero es andar mancado a toda hora, a lo bien. ¿Qué es este man que le dio? Uy, yo sin el fierro acá, papá. ¿Qué a usted le pasó, perro? Uy, como así, papá. Este man que me quiere estostar. Uy, el fantasma se me acercó. Seguro, Cabo Grisales, esas duellas no son del tipo que detuvimos. Es de uno que está aquí encerrado. Es un tal gato o el gato, algo así lo llaman. ¿Que estas duellas son del gato? Sí, señor. Bueno, pudiera ser, pero Capitán, el gato murió hace más de un mes. Incinerado, ajuste de cuentas entre presos, ¿usted sabe? Pero, pero, Cabo, ¿cómo me va a decir que el gato está asesinado, que está muerto? Claro, Capitán, lo sacaron de acá, chamuscado. No creo que el gato tuviera dedos para estampar la huella en un registro dactilar de salida. No, Capitán, ustedes están equivocados. Tienen que investigar más a fondo. Yo tengo por ahí unas pistas. Cuando tenga algo más seguro, pues yo los llamo. Pero eso no puede ser, mi Cabo. Eso no puede ser. Usted debe tener alguna información. Yo no creo que esas huellas sean de un difunto. Ay, no le den más vueltas al asunto, Capitán. El gato ya está muerto y ahora no lo podemos revivir. Bueno, nosotros creíamos que esto de pronto suceda. No, mire, Capitán, perdóname, pero es que tengo bastante trabajo, estoy muy ocupado. Yo cuando tenga algo concreto, yo lo llamo, ¿sí? Capitán, no, no le, no le, no le busque más pelos al gato. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Uy, pero qué genere de casa, papá! Es que hace rato no le meto la mano a lo bien. ¡Uy! ¿Cómo así, papá? Se me metieron. ¡Uy, mi caleta! ¡Mi caleta! ¡Uy, papá! Un cosito de mi caleta, que se metan con una vaina menos con mi caleta. ¡Uy! Papito lindo, gracias, papá. ¡Uy, con el esfuerzo y con los honredes que uno trabaja para que le estén... Uy, uy, ¿cómo así, papá? ¿Y esto qué es? Muñeco, buena por faltón se le cumple el último plazo. ¡Uy! ¿Cómo así? ¿Es que me visitaron los fantasmas y me dejaron glamour y todo? ¡Uy, pero qué! ¿Qué, cómo así que se le van a meter a un mal rancho? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A tumbarle uno a la... Lo que ni el lampón y los agentes que investigaban la cadena de homicidios sabían era que lo imposible se había hecho realidad solo unas cuantas semanas atrás. Una cadena de corrupción se había fraguado lentamente sin que nadie se percatara. ¿Usted es el tal gato? Siempre la orden. ¿Y qué, todo va bien? Todo bien, mi cabo. Aquí le manda una visita que tuvo. Dice que tenga paciencia, que no se preocupe, que todo va bien. Quince de abril. Dios se lo pague, mi cabo. Ojalá que no sea él. Tranquilo, mi ley. Tranquilo. Tome. No tengo apetito. De buen provecho, mi cabo. ¿Y qué? ¿Te quedó bien frita la carne? Tal como me la pidieron. Pero, mi cabo, ¿será que no puede ser antes? Que la próxima semana cumplo años y me gustaría... Ya le dije que tenga paciencia. Si le sirve así, está bien. O si no, le devuelvo todo y se queda raspando el pecado. Todo bien, mi cabo. Todo bien, mi cabo. Que yo tengo toda la paciencia del mundo. Y me puedo aguantar otro poquito aquí, el hambre. Con tal que pueda reclamar mi postre. Todo bien. A ver, ustedes dos. ¿No es hora de enamorar? Ya está muy tarde. ¿A dormir? Gato, arrópese que está haciendo mucho frío. Mordene mi cabo. A ver, Gato, despiértese. Gato, despierta, Gato. Pero yo no sabía el gato. ¿Qué le está pasando? ¿Ah, no es el gato? No. Oiga, pero se parece mucho al gato. Sí, pues no. Sí, ahora va a ver. ¿Es cierto que se parece mucho al gato? Sí, claro. A ver, rápido, que no tenemos toda la noche. ¿Qué? Sí, se parece. Qué detallazo, mi cabo. Qué detallazo. Ahí sí hace lo que se puede. ¿Qué? ¿Qué? Ahí sí hace lo que se puede. Ahí sí hace lo que se puede. Ahí sí hace lo que se puede. ¿Qué? Ah, qué? No. 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 Venga, pues, a ver, Juan Carlitos. Me coloca el dedo en la almohadilla y después lo estampa en el cuaderno. No se le olvide, Juan Carlitos, que esta es su casa. No se le vaya a olvidar. Aquí puede venir a pasar una temporadita de unos 10 años o viene a hacernos la visita. Ah, y otra cosa, no se vaya a irse en los papeles porque salí a la casa haciendo un don nadie. No, mucho gusto en conocerlo. Y no se le olvide que está en su casa. Camine a ver. Ahora sí. Ahora sí van a saber quién es quién. Vamos a ir a ajustar algunas cuenticas que tengo por ahí. Pero si yo lo vi salir por este lado. Pero si me está buscando, me va a encontrar. Seguro que sí, papá. ¡Uy, uy, uy! ¡Toma así! ¡Toma así! ¡Uy! Pero este pirón me va a tumbar, pero yo no voy a dejar joder de nadie. ¡Ah! ¡Uy! Ahí está, papá. ¡Uy! Casi me estrelló con ese man, véalo. Yo no le puedo ver la cara, tengo que verle la cara. ¡Ah! ¡Uy! Diosito, pero si lo tenía en la mira, lo tenía en la mira. Este man tengo que llevármelo. Que si no me va a llenar de huecos, Diosito lindo, protégeme. ¿Pero qué? ¿Pero qué se me hizo este man si lo tenía listo para quebrarlo? Buenas noches, papito. ¿Ah? ¿Me estaba buscando? ¡Oh, perrito! ¿Cómo me le va? Yo bien, papá. Por aquí que estaba dando una vuelta y me lo encontré. ¿Ah? ¿Usted no que estaba en la cárcel, papito? ¡De rodillas, piro! ¡Que se va a confesar conmigo! ¡Tú! ¿Ah? ¿Cómo me le va, mijito? ¿Venía a matarme como mató allá el lino? ¿Como mató a la marixa? ¿Sí, papá? ¿Y qué? ¿Ustedes qué creían? ¿Que las cosas iban a quedar así nomás? Pues no, papá. Vine a cobrármelas, ¿entendió? Pero si venía a justiciarme, ¿sabe qué, papá? Le va a salir el tiro por la culata, ¿oyó? Todo bien, todo bien, perrito. ¿Sabe que no voy a ir a matar, hermano? Todo bien que yo me abro de aquí y no me vuelva a ver, hermano. Pero no me vaya a matar, fresco, hermano, fresco. No me vaya a matar, dice la chanda esta. ¿Sabe qué? Despídase del país porque le voy a dar visa, papá. No, 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 por favor. ¡Oh, maldita sea! ¡Venga, gatito, todo bien! ¡Oh, perrito! Ahora sí estamos como debíamos estar. ¡Oh, papá, yo no lo iba a matar, mire! Usted sabe contar, hermano. Cuéntesca tres, ¿oyó? ¡Gatito, gatito! ¡No, no, no! ¡Chao! Las investigaciones demostraron que Luis García no era el hombre que fue incinerado ni se encontraba en la cárcel. Había escapado para cumplir su venganza. Aún no se ha podido dar con su paradero, pero su huida puso en alerta a las autoridades y se desmanteló esa cadena de sobornos en el penal. ¿Usted es el tal Francisco? Sí, señor. Venga, le cuento cómo es la vuelta. Usted sale en un meti aquí, pero con la identidad de otro. Puede ser con la de uno que ya haya salido o con la del primer difunto que salga esta semana. Pero eso sí, antes que nada necesito el billetico. ¿Se lo trajo a la visita? ¿Lo tiene ahí? Sí, sí, acá lo tengo. Eso sí, así da gusto trabajar, juiciosito. Métalo ahí, pero sin dar mucho visaje. Eso sí, está bien. A ver... ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Un momentico, ¿qué pasa? ¡Amotinamiento! 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 No grite que está con su capitán Méndez. Oiga, hermano, no... ¡Quédenselo! Oiga, ¿qué pasa? No, no, esto es una equivocación, hermano, esto es una... ¿Qué, qué, hermano? ¿Pero qué pasa? No, no... ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡No!